Básicamente el Plan 2020 es una iniciativa público-privada donde se está generando la aplicación de una estrategia que fue definida con McKinsey y el sector empresarial hondureño con el acuerpamiento de obviamente el sector gubernamental y el enfoque del Presidente de la República, buscando un plan de país que buscara maximizar la atracción de inversión hacia el país, generar los empleos que necesita el país y principalmente devolver un poco de esa esperanza al mismo hondureño de tener un trabajo digno con el cual pueda sostener a su familia. Hasta ahora, desde su lanzamiento, desde su anuncio y con todo este trabajo, ¿qué resultados han tenido y las expectativas para los dos años siguientes? Mire, principalmente las expectativas son muy grandes. Nuestra empresa es en Honduras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocar todos los esfuerzos en poder realizar los objetivos que se han definido. Se ha definido ya un plan de trabajo que tenemos de corto, mediano y largo plazo. Estamos ahorita aplicando lo que es el corto plazo para que los resultados empiecen a generarse. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a salir a nivel internacional. Tenemos que salir incluso en una forma inicial dentro del mercado local, cámaras de comercio a nivel de Honduras. Todo el entorno macroeconómico del país para poder escuchar y ver todas sus necesidades y empezar a generar nuevas oportunidades de negocio para el país, para que esas oportunidades se conviertan y se traduzcan en empleo. Lo más importante aquí es que Honduras 2020 es una estrategia de país y es un proyecto país. No es un proyecto aislado y que obviamente tiene que estar soportado, respaldado por todas las instituciones, incluidos también los medios de comunicación.